Todas las manitas, toda la gorra de bebé. ¿Qué más me gustó en esta ocasión? Mira Lupita. ¿Qué tal? Mira, esa parece traer doble cadena. Esta gorra de 15, 25 pesos de mayoreo. Esteban, un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy andamos por acá, por La Merced. Bueno, cerca de La Merced, pero en realidad estamos casi en la esquina de lo que es la calle. Héroes de Nacosat, pero la verdad es que del otro lado, pues ya saben que, este pues cambia a Miguel Alemán. Eso le pasa al Metrobús. Les vamos a hacer video de esta nueva tienda que lleva por nombre Dragon Cup. Y para mayor referencia quiero que ustedes pues se ubiquen. Todo esto que está aquí es Vidal Alcocer. Es la misma, nada más cambia de nombre. Ya saben que más adelante hacia La Merced, Mercado de La Merced, se vuelve Circunvalación. Pero ya estamos muy cerca de Tepito, del eje 1. Entonces ya aquí cambia a Vidal Alcocer. Esta calle que está aquí en la esquinita es donde pasa el Metrobús. Es la que yo les hacía referencia al principio. Y de este lado se llama Héroes de Nacosat. El Metrobús es Miscalco. Cruzan y la calle se llama Miguel Alemán. El Metrobús es el que viene de Pantitlán y corre todo esto. Pasa por Miscalco, pasa por Teatro del Pueblo. Para que no se me confundan. Miren, ahí va el Metrobús. Y es muy fácil tomarlo y llegar aquí. Además, más adelante van a encontrar el eje 1. Y van a encontrar también la entrada hacia el Metro Tepito. Bueno, sale chicas, entonces espero no haberlas confundido. Vamos a empezar con el recorrido de esta tienda. Que por supuesto, ya se dieron cuenta, tiene bastantes gorras. Las tiene de novedad. Excelentes precios. Trabaja mayoreos, menudeos. Y para ello nos va a atender el joven... Brandon Torres. Brandon. Dinos por dónde vamos a empezar. ¿Qué tiene esta tienda para ofrecer? Claro que sí, mira, Lupita. Pues bueno, aquí primero que nada tenemos un muestrario de lo que viene siendo la gorra Flexi. Esta ya es excelente de calidad porque es de poliéster. Mira, tomamos una para que cheques la calidad. Vienen con broche de velcro. Se pueden ajustar. Desde un niño de 8 años le queda hasta un adulto con cabeza grande. Vienen con broche de velcro, que son esas que tenemos aquí de exhibición, con el bordado. Y en la parte de atrás vienen abiertas. Igual más adelante vamos a ver las gorras cerradas. Y tenemos de los principales logos, ya sea de carros, tenemos igual de marcas, tenemos de equipos de béisbol que igual están muy de moda, equipos de americano tenemos y también de las principales logos. ¿En qué precio están? Estas las tenemos en 50 de mayoría, Lupita. Nuestro mayoría es a partir de 3 piezas. Una sola pieza también te la vendemos. Te cuesta en únicamente 55 pesitos. Sube 5 pesos nada más si ustedes quieren venir nada más por una pieza y ya se llevan. Pero tienen que nada más comprar 3 piezas de toda la tienda y ya les queda en 50 pesos ese modelito. Sí, es correcto. Acá mira, también tenemos, Lupita, la gorra deportiva de malla. Es muy buena, lo ocupan para trotar porque este material igual es muy fresco. Igual si vas a hacer deporte, pues bueno, es muy cómodo y casi no sudas con ella. La tenemos en únicamente 36 pesos de mayoreo o una pieza en 41. Igual tenemos diferentes colores. También tenemos la gorra de acrílico que es la gorra más básica pero no deja de ser, pues bueno, buena calidad. Estas las tenemos en 39 de mayoreo y una pieza igual le subimos 5 pesitos. También te menciono, Lupita, que a los clientes mayoristas les damos todavía mejor precio. Tenemos el precio por docena que todavía baja otro peso y el precio por ciento que les baja otro peso más. Entonces tenemos para mayoristas otros dos precios más aparte del de mayoreo más bajos. Ya si ustedes quieren hacer negocio, bueno, vengan, contáctense directamente con ellos para que les mejoren aún el precio. Pero ya es cuestión de negociarlo con ellos directamente. Exactamente, acá tenemos, mira, el sombrero cazador que es, pues bueno, muy conocido. Normalmente así lo conocen. Que viene con malla por dentro y trae sus broches. Ajá, este igual trae su capa que te protege todo lo que viene siendo del sol. Igual la capa en caso de que no la quieras ocupar te queda el puro sombrero. La puedes esconder por dentro y ya te queda el puro sombrerito. Igual como trae los broches, Lupita, lo puedes tú cerrar el broche. Y se te ajusta muy bien. Entonces ya te quedaría únicamente así el sombrero. Lo puedes ocupar de dos modos. Ya sea con el broche puesto o igual lo puedes ocupar nada más con el puro, con el a la larga. Para que te proteja un poquito más del sol. Tenemos en colores lisos, son más colores que los vamos a ver más adentro. Y el cazador camuflajeado en diferentes camuflajes. En malezas, manchas y en pixeles. ¿Qué precio? Los tenemos el de camuflaje en 40 de mayoreo. Y el liso en 35 de mayoreo. Ok, mira, pues por acá también tenemos, Lupita, lo que son las viseras de la temporada igual. Pues bueno, deportivas y de calor. Todas estas deportivas vienen con broche velcro. Se ajustan igual para todo tipo de cabeza. Tenemos dos materiales, las de arriba, que tienen igual ya un diseño. Mira, vienen así con un diseño en forma de 8. Como en un grabadito. Así es, exactamente. Estas las estamos viniendo muy bien. En 40 de mayoreo. Una pieza en 45 o igual si quisieran ya por docena. O por más piezas les mejoramos el precio. En diferentes colores. Ahí tenemos vino, azul, rojo, amarillo, blanco, rosa, etc. Y también tenemos la visera de esponja. Esponja como el de las gorras. Y es más cómoda. Igual al mismo precio. Estas vienen en dos colores. Tenemos todas estas que son igual en diferentes colores. Marino, guinda, negro, blanco, gris. También el color de la bandera de México. Ahora que viene el mundial también se van a vender muy bien. Exactamente. Las van a buscar bastante. También tenemos por acá lo que son las gorras de esponja. Que es el mismo material de la visera. Este tipo de gorra igual es muy cómoda, Lupita. Porque es esponja. Entonces no te lastima. Puedes ocuparla sin mayor problema. Y además viene con malla. Igual es muy fresca. Esta ya viene con brocha de plástico. Igual ajustable. Este es de un niño de 8 años. Todo cerrado le queda hasta un adulto con cabeza grande. Ya que te abre, te da dos tallas más. Y con el broche todo cerrado. Dos tallas menos. Es el número 7. Que es la unidad de aquí de México. Las tenemos en diferentes colores. Tenemos color negro. Color rosa pastel. Color marino. Color gris con la esponja blanca. Estas son especiales para sublimar, Lupita. También tenemos en blanco con militar. Y diferentes colores. ¿Qué precio? En $25 mayoreo. Toda esta gorra ya se la esponja o la desponja. La tenemos en $25 pesos de mayoreo. Tenemos en todos los colores básicos. Que son guinda, rosa, amarillo, beige, verde, militar. Pixeleado, rojo, blanco, rosa, amarillo, verde, rojo, etc. Pero igual en la parte de abajo, Lupita, está la gorra plana lisa. También que la ocupan para bordar. Esta la tenemos en $30 de mayoreo. La gorra plana lisa. Igual diferentes colores. Desde los colores básicos. También en camuflaje. Y dos colores. Esta gorra es la más económica que van a encontrar. Yo creo que en todo el centro. Así en ese precio. Ni en China. La tenemos, mira, toda esta gorra de $15. Oferta de $15. Que son las de esponja. Es igual, el mismo precio. También tenemos aquí abajo de San Judas. Y las gorras estilo cubano. También esas son de oferta. Las tenemos de liquidación. En $15 pesos. $15 pesos nada más, eh. Acá, Lupita, tenemos toda la gorra sublimada. Que es la de personajes. Todos los que están de moda. Por decir ahorita que fue la película de Buzz Lightyear. También que está la de Jurassic World. También están. La tenemos de Thor, Minion. Hay de, igual, diferentes tipos de dinosaurios. De superhéroes. Among Us, Paw Patrol. Hasta de videojuegos. Hay de Minecraft. ¿Cuánto están? Sonic. Esas las tenemos en $30 de mayoreo. Toda nuestra gorra viene con aplicación. De Buzz Lightyear. Que ahorita fue la película de moda. Esa la están buscando bastante. Chayel Oso, Mimi, la de Unicornio, Mimi. Están súper llamativos los colores. Muy, muy bonitos. Como dicen, muy bien trabajaditos así. $35 pesos nada más por pieza. Y $30 pesos al mayoreo. Recuerden, solo tienen que comprar tres piezas de toda la tienda. Y se les respeta el precio mayoreo. Sí, exactamente, Lupita. Y por docena les bajamos el precio. Y también por 50 piezas les mejoramos todavía más el precio. Vengan a negociar con ellos. Exactamente. Tenemos también lo que es la gorra cubana. Es algodón 100%. Igual muy buena calidad. Todas estas, mira Lupita, vienen con broche de metal en la parte de atrás. Ajá. Se ajustan igual. Y es gabardina. Entonces es muy buena calidad. Es fresca. La ventaja de algodón es que es fresco en temporadas de calor y térmico también en frío. Está igual la gorra pixeleada, que esos modelos son nuevos, de gorra cubana. Apenas pues van llegando. ¿En qué precio están? En $36 mayoreo. Igual a partir de $3. Y por más cantidad, ya sea por docena, les bajamos todavía un poquito más. Y por 50 piezas. O una sola les quedaría en $41 pesos. Esta es igual Lupita, mira, algodón. Pero ya esta ya es viscera curva. Entonces igual viene con broche de metal. Es algodón 100%. Y pues bueno, es muy muy buena calidad. Tenemos al igual que la cubana, diferentes colores. Blanco, rosa, rojo. Tenemos también negro, marino, gris, khaki, azul rey, oxford. Y en camuflaje también, en gorra de algodón, en viscera curva. Ahí están, también están súper bonitas. Y lo mejor de todo es el precio. Que es la que está de moda. Tanto entre los jóvenes como las señoritas. Por la moda de los BTS, etc. Las buscan bastante. Cada una de las lupitas viene con aras en la parte de la vizcara. Y aparte trae sus cadenas y sus dijes. Esas las tenemos en 40 de mayoría. En roja, en moradita. Mirad, igual en morada la tenemos. Esa por decir, trae doble cadena. Hay para todos los gustos. Trabajo también, claro, no pueden faltar. Que son las principales. Con su cadenita. Y diferentes modelos. Como esta con su corazón, mira. Esta de cruz. Acá tenemos la gorra de acrílico. La curva bordada. La tenemos en 39 de mayoreo. Todo lo que viene siendo la bordada. Igual con diferentes logos. Tienes un presidio adidas. Jordan, la eco. Puma, Free Fire, Converse. Pero vamos a suponer. ¿Cambia el tamaño de la cabeza? ¿Cambia el modelo? ¿O en realidad qué es lo que cambia? En todas estas gorras, Lupita. Lo que cambia es el bordado. Estas ya vienen con bordado. Entonces por eso ya es que sube un poquito el costo. Pero es que están en un buen precio. Viene muy detallado. Y en 3D. Entonces viene con foamy. No es el clásico de verde plano. ¿Qué precio tienen estas? Estas las tenemos en 39 de mayoreo. Una pieza en 44. Entonces están iguales muy buenas. Hay color negro. También marino, azul rey. Colores neutro como este. Tenemos igual bastante surtidito. 39 pesos al mayoreo. Aquí. Y en la parte de abajo. Tenemos también las gorras de nuestros clientes. Que son de provincia y las buscan bastante. En todas las zonas donde hay mucho calor. Veo que son muy pruscas. Y bastantes modelitos. Son todos estos, ¿verdad? Así es. Acá arribita, Lupita, también tenemos la gorra deportiva. Que fue la que vimos en la entrada. Pero acá están los colores. Y la gorra con cierre. Esta no la habíamos visto. Es gorra desmontable. La pueden ocupar como gorra o bien como una visera, ¿no? Quitando la parte de aquí adentro. Se descubre y te queda la pura visera como vienen siendo las de la entrada. Entonces esto tiene doble uso. La pueden ocupar de ambas maneras. Y tenemos igual en diferentes colores. Negro, gris, caquín, rojo, azul, etc. Acá tenemos, Lupita, la gorra también que nos están pidiendo mucho. Que es la que más vendemos a los jóvenes. La gorra plana bordada. Es igual de acrílico, la misma calidad que la que vimos, que la curva. Pero esta, ya si te das cuenta, viene con la visera plana. Ajá, plana. Exacto. Entonces, les gusta mucho a los jóvenes. Todo ese tipo de gorra. Igual a adultos, claro. A damas y a todas las personas les gusta mucho. Tenemos igual diferentes colores. También de equipos de béisbol. Como esa de LA, de los Dodgers. También en Adidas, Abercrombie, AX, Jordan. Los Yankees también la buscan bastante. ¿Y en qué precio está? Estas las tenemos en 40 de mayoreo. Una pieza en 45. Igual en color khaki, en color rojo, en color blanco. ¿Y de precio queda? Igual en 40. Es un poquito mejor calidad, pero nosotros la estamos manejando al mismo precio. Un muflaje como estas, también las tenemos como estadidas, las pixeleadas. Esos son modelos nuevos. Antes manejábamos de visos, hoy ya también tenemos pixeleados. Entonces, está muy padre. Y les gustan mucho todos los colores. También en blanca. Y diferentes colores. Acá abajo tenemos una liquidación de gorras premium. Que son ya mejor calidad. Igual, mira, por decir, esta es gorra premium, pero bordada. Estas son de pesca. También las llegan a buscar. Y de cacería, de este mismo material, que son como camuflaje de maleza. Todas estas bordadas, que son calidad premium, las tenemos en 50 de mayoreo. Igual hay diferentes bordados. Como esta, por decir, estas son ya deportivas. Las de aquí abajo, las lisas, es igual a gorra premium, porque es de muy buena calidad. Pero vienen lisas. Entonces, estas están en 40 de mayoreo. 45 desde una sola pieza. Y, por supuesto, pues tienen bastante surtido para que ustedes vengan por acá, visiten la tienda y adquieran lo que más les guste. Así es, Lupita. Mira, acá tenemos la gorra de animales, que está muy de moda. Toda esta gorra la tenemos en 60 pesos de mayoreo, una pieza en 65. Cada una, pues como te das cuenta, viene con un parche con un animal diferente. Mira, por decir, te muestro esta de caballo para que la chequen. Mira, ven, viene aquí con un caballito. Y, pues, viene un medio detallado. La malla viene en color, pues es como gris perla. Y el color de la gorra del frente es de color azul marino. Tenemos igual diferentes colores de gorra en el mismo modelo. Como esta de rinoceronte, en negra, negra con rojo. Arriba están las de gallos. Y mira, esta de gallo, Lupita, te muestro lo que está muy padre de esta gorra. Es que viene con vinipiel, mira. Entonces es mucho mejor. De hecho, ya la mayoría de estas les están metiendo vinipiel. Entonces, pues, sube mucho la calidad con estos parches. 60 pesos mayoreo, 65 por una sola pieza. Por docena les bajamos y por 50 piezas todavía les bajamos un poco más. Mira, también tenemos la gorra de animales, pero con costuras. Es igual el mismo diseño, pero estas vienen con costuras. Hay personas que les gusta mucho así con la costura y otras que les gustan lisas. Por eso ya también metimos de ambos diseños para compensar. Mira, por decir, esta del toro, igual está muy padre. Tenemos esta de vaca, también que está muy, muy padre. Esta de Doberman, que no había llegado. Y mira, ve qué bonito. El bordado está con su correa. Viene muy padre. Varios, varios modelitos. Y abajo estoy viendo que tienen estas que son completamente bordadas. Así es, es gorra. Le llamamos gorra de rodeo. ¿Por qué? Porque las ocupan mucho en los rodeos, eventos igual de gallos. Mira, por decir esta. Dice, no gano, pero cómo me divierto. Y trae aquí en la visera el grabado de gallos. Y también aquí el gallo con su contorno, ¿no? Es otro modelo, igual de pelea de gallos. Tenemos, mira, esta también en azul marino. Estas dicen que tienen un costo de 40 pesos al mayoreo. 45 por pie. Exactamente, estas en 40 de mayoreo. Y en diferentes gallos, de todos los tamaños. Y de todos los colores también, mira. Como esta también, está muy, muy padre. Igual son ajustables en la parte de atrás. Y estas, mira, estas son las que son de rodeo. Son modelos nuevos. Viene ya con el caballo. De toros también. Y trajimos, miran, de trailer. También las buscan bastante. Hacen trailer en azul, en rojo, etc. Y de calendario azteca. También lo buscan mucho el calendario. O de caballos. Acá al fondo tenemos la gorra abierta, que es la gorra flex. Igual, excelente calidad en poliéster. Abierta en la parte de atrás. Y bordada. Mira, Lupita, todo esta, te muestro, todas estas filas son de gorra abierta. Hasta acá. Igual, mira, esta de escudo nacional. Les gusta mucho a los clientes. ¿Y en qué precio están? Estas las tenemos en 50 mayoreo. Igual, por docena de estas les bajamos 2 pesos. Y por 50 piezas les bajamos 3 pesos. Entonces, también tenemos un muy buen precio. Mira, esta, por decir, esta pumita. Igual, las tenemos en diferentes diseños. Por decir, esta puma en un logo delgado. Y también hay otra puma que viene un poquito más amplio. De carros nos están pidiendo muchos. Por eso es que decidimos traer otras marcas también. Llegan de BMW, Audi, de Golf, Volvo, etc. Mira, esta de los Yankees. Qué padre está. Viene con el contorno. Y, pues, contrasta con la gorra. 50 pesos mayoreo, chicas. 55 por pieza. Bastantes modelitos para que ustedes puedan elegir. Por acá tenemos la gorra original. De superhéroes. Uy, esa sí me gusta. Ajá, mira, esta la tenemos. Ay, la de Joker, muéstrame. La de Joker. La de Joker, que está preciosa. El color se ve sensacional desde acá. Y miren. Mira, a ver, Lupita. Qué tal. Y lo bueno, los precios. Qué precio tiene. Exacto. Y miren, hasta por dentro grabadas. Ajá, incluso hasta su cartoncito viene con el manga. Entonces, está muy padre. Esta la tenemos, Lupita, en 130 de mayoreo. Una en 140. Y ahorita, ¿qué personajes tienen? Ahorita, mira, tenemos Batman. Ajá. Que viene siendo esta. Mira, está muy padre. Igual a dos colores. Capitán América. También tenemos. Esos ya son modelos nuevos, Lupita. Los Avengers. Está Capitán América. Tenemos también de Iron Man. Tenemos de Pantera Negra. Mira, por decir, este es igual de los Avengers. De Pantera Negra. Igual, bordado en la parte de atrás. Acá trae el nombre, Black Panther. Y en la visera. Ahí está. 130 pesos mayoreo. 140 si solamente quieren una sola pieza. Así es. Y en la parte de abajo, la Echo. Echo, un título que ya es una marca que ya tiene bastante tiempo. Por ejemplo, la del Rhinoceronte. Igual es la original. En visera plana. Y viene igual de muy buena calidad. La pieza viene bastante gruesa. Igual por adentro, pues, sus grabados de que es original. Su etiqueta. Y igual aquí tiene su logo. Ya pegado, cosido en la parte de atrás. Y de precio similar, ¿verdad? Exactamente. Esa la tenemos al mismo precio. Que la gorra original de DC. Todo lo que es original. La tenemos en 130 la plana. Y también llegó para los que les gusta el anime. Esta gorra de Naruto. Esta mira, es un modelo. Igual, nueva edición especial. De Sasuke. Que sale ahí en la serie de Naruto. Y viene igual aquí con las letras. Con su plaquita en la parte de atrás. Y pues igual con sus logos, ¿no? En la parte de adentro. Al mismo precio. Muchos modelitos también para que ustedes puedan elegir. Abajito está la boina española. Que la buscan también bastante. Esta la tenemos de mezclilla. Mira, por decir, esta es de mezclilla. Viene muy padre. Y lo mejor de esas boinas es el precio, lopita. Las tenemos en 35 pesos. Las hemos visto en otros lados hasta 80 pesos, 70. Igual de un precio muy alto. Y en diferentes calidades. También está la de vinipiel. Mira, también viene muy padre. ¿Qué les queda? ¿Qué precio? En 35 mayoreo, una en 40. Todavía mantenemos nuestros precios del año pasado. Acá tenemos también la gorra que nos llegó apenas. La Nice Eagle. Que es la del águila. Y mira, vienen con su plaquita. Es igual gorra de gabardina. Viene en la parte de atrás con el bordado. Igual muy buena calidad. Y vienen muy padres. Ahí con placa. O también tenemos solamente con el bordado. Con un parche. Mira, parece que es como mezclilla. Igual se ve muy padre. Y diferentes placas en diferentes colores. Esta la tenemos en 65 pesos de mayoreo. Y en únicamente 70 pesos. Ahí está. Pero miren por acá, chicas. Lo que más me gustó en esta ocasión. Y que ustedes, bueno, a veces están pidiendo. Pero sí al máximo. Por supuesto, toda la gorra de pedrería. O de aplicación. Esta gorra de lopita exacto. Mira, tenemos, es mezclilla. En diferentes colores. Desde la mezclilla más oscura. Que es como la de la esquina de la sexy. Más clara tenemos la del moñito. Hay mariposa. En corona. En rock. También tenemos diferentes frases. Como star. Take. La de la florecita. En dorado. Con piedritas. Esta muy bonita. Esa de sexy. Esta de star. También sexy. Love. Cada una de ellas. Mira, Lupita. Viene también con la visera. Con adornos. Y todo el frente. Mira, por decir eso. Trae toda la frase. En todo el frente. Y aparte. Trae aquí. Pues bueno. Diferentes adornos. Aplicaciones. Distintas. Sí. Hay muy buenos modelitos. Están súper padres. Hay bastante surtido. Para que ustedes puedan hacer negocio. Vengan a escoger las que más les gusten. Miren por acá. Y la verdad es que están a muy buen precio. ¿Verdad? Sí. Exactamente. En 80 pesos de mayoreo. Una en 90 pesos. Pero. Pues ustedes la están viendo. Bastante. Mira esta. No sé si la viste, Lupita. Esta de mariposas. Esta igual muy padre. Trae. Dos mariposas. La tenemos así. O como esta otra. Igual en diferentes colores. Que hasta en 180 la ando viendo yo. Ya en. Bueno. Ya precio de venta. Sí. Sí. Exactamente. Sí. Más o menos. Es como el precio. Sugerido. El doble. Esta de París. Mira. Trae aquí la torrecita. Y la frase. Esa es de mis favoritas. Las gorras originales. Mira. Allá arriba. Pues ya no pudimos alcanzar a ver. Pero acá está la de Iron Man. Que es igual de Marvel. De los superhéroes. Está muy muy padre. También la seco. Ya exhibidas. Para que vean. Que es una gorra de muy buena calidad. Las de Naruto. Que es esta de la nube. También. Igual es modelo nuevo. Y viene aquí. Mira. Con todos los Akatsuki. Que se llaman. Que son. Pues digamos. Los malos de ahí. De la serie. Los malos de la película. De la película. Acá tenemos también. El pasamontañas. Para las motos. Para. Pues igual. Las personas que soldan. La llegan a ocupar. Pues simplemente. Para cubrirte. Para la obra. Etcétera. Lupita. Es pasamontañas. En 35 de mayoreo. También tenemos modelos de calavera. Camuflaje. En marcas. Pixeleados. Con mallas. Con ramas. También tenemos. Están super padres todos. Muchas gracias. Sí. Están muy padres. 40 por pieza. 35. Al mayoreo. Y acá. Mira Lupita. También tenemos. Nuestros maniquís. De los muestrarios. Que es de la boina. Que ya lo llegamos a ver. Esta bufanda. Que la teníamos. El año pasado. En 50 pesitos. Ahorita ya las tenemos. De oferta. En 35 de mayoreo. Ya que empieza. La temporada de frío. El verdugo polar. Que es. Es. Pues prácticamente. Una tela de frío. La tela se llama así. Tal cual. Tela polar. Y la ocupan mucho. Para ponerse la encima de la ropa. Para que no carguen. Su chamar. En la mañana. Únicamente. Cargan. Este producto. Y les protege todo. Con el gorro. Las orejas. Y. También es cubrebocas. Lo pueden guardar. En el momento. Que gusten. Y se ajusta. Ya que viene. Aquí con su ajustador. Y así te quedaría. Ya como el maniquí. 40 pesos. Desde una pieza. 35. Al mayoreo. Eso los vendemos muy bien. En la temporada. Los buscan bastante. Lupita. Sí. Claro. Mira. El buquet. Lo tenemos también con aros. Es como la gorra. Pero. Este es en buquet. Viene con sus. Con sus brochecitos. Igual con diferentes dijes. Cada uno de ellos. Lo ocupan así. Del lado. Por lo regular. Y ya les queda así. Con el maniquí. Este buquet de aros. Igual lo tenemos. En diferentes colores. Para las chicas. El color que les agrade. O los chicos. Igual que lo ocupen. Sin problema. Y también tenemos. Mira. Aquí. Las gorras. También que vienen. El buquet. Pero de aros. Lo tenemos de oferta. Este en 35 mayoreo. Y el liso en 40. Buquet de cadenita. Ahí está. Acá también tenemos. El buquet liso. Es el mismo buquet. Pero liso. Esta vez de camuflaje. Que también tenemos. En 30 mayoreo. Una pieza en 35. Tenemos colores en manchas. En liso. Colores fosforescentes. Que los piden también bastante. Lupita. Los colores fosforescentes. Tenemos naranja. Guinda. Verde. Rosa. Fuchsia. En negro. Etcétera. Mira acá también. Hay más colores. Ahí está. Acá en la parte de abajo. Tenemos. El cazador que vimos en la entrada. Con su capita. Y acá están todos los colores. Hay en gris. En guinda. Naranja. Fuchsia. Azul. Negro. Kaki. Gris Oxford. Marino. Verde. Fuchsia. En 35 mayoreo. Todo el cazador liso. Y el sombrero pachuco. Igual. Mismo precio. En 35. Este lo tenemos de oferta. Era de 45. Lo tenemos en 35. Y en la parte de abajo. Tenemos el cazador de camuflaje. En 40 de mayoreo. Una pieza en 45. Es igual que liso. Pero ese es con tela de camuflaje. Acá está el sombrero de dama. O sombrero playero. Tienen que le llamamos. Este lo tenemos en 35 de mayoreo. La ventaja de ese sombrero. Es que es indeformable. Tú lo puedes guardar en tu maleta. En tu bolsa. O en tu mochila. Y no se deforma. Regresa a su forma. Entonces lo puedes ocupar de viaje. Para cuando salgas. Y está muy práctico. Así es. En diferentes colores. En únicamente 35 pesos de mayoreo. El sombrero aviador. Pues bueno. Es muy calentito. Para que lo ocupen igual en las mañanas. Les cubre las orejas. Y viene con una tela de muy buena calidad. Ajá. Lo tenemos este en 40 de mayoreo. Y hay igual diferentes colores de adulto. Y también próximamente nos va a llegar de niño. Mira Lupita por decir. Así es como les quedaría. Así como el maniquí. Y acá abajo tenemos la boina. Igual que vimos. Pero esta es de niño. Y la gorra de bebé. En 25 en mayoreo. Una pieza en 30. Hay con diseño. En cambio plato. En colores lisos. Desde bebé de meses. Hasta bebés de 3, 4 años. Mira toda la gorra de bebé. En colores lisos. Que hasta viene mucho. Desde un bebé. Esta más o menos es. De un año. Hasta dos años. Tenemos igual de bebé de meses. Que es la más pequeña. O incluso una un poquito más grandecita. Que es hasta dos años y medio. O tres. Ajá. Esas por decir vienen de figuras. También las tenemos en camuflaje. Acá atrás hay más colores lisos. Igual tenemos. Mira esta como de figuritas. También muy bonitas. ¿En qué precio quedaron? En 25 de mayoreo. Toda la gorrita de bebé. Enseguida. Esa ahorita. La estamos viendo muy bien. Van a traer más modelos. Vamos a llenar toda esa pared de modelos de bebé. Y van a llegar desde meses. Hasta la edad de 3, 4 años. Más o menos. En estos 20 años. Y vienen con resorte. Esas gorritas vienen con resorte. Para que se ajusten. Para que se ajusten. Así es. Acá tenemos el bonete. Que es un gorrito. Y se ajustan. Desde un niño. A lo mejor de unos 6, 7 años ya les queda. Es un adulto con cabeza grande. Expande bastante. Y regresa a su mismo tamaño. Y es de muy buena calidad. Tenemos el ISO. De los colores primarios. Negro. Grimes. Tenemos también el color khaki. Rojo. En blanco. Morado. Sunray. Fresa. Tenemos el amarillo. Colores duradas. Verdes. Fosforescentes. Rosas. Tonos de rosas. Amarillo. Azul. Y también en la parte de abajo. Tenemos gorro de bebé. Estos gorros pueden ser de bebé. O también los puede ocupar un adulto. Ya que igual les tiran. Pero esto ya nada más lo ocupan. Como el puro gorrito. Se lo ponen así. Únicamente. Y ya les queda sin el doblez. Porque también hay quienes llegan a pedir el gorro sin el doblez. Entonces este lo pueden ocupar. Ya sea como para un bebé. O un adulto sin el doblez. Igual te expande y regresa a su misma forma. Así. En diferentes colores. Ok. Tenemos las mangas lisas. Viene el par. De las mangas tenemos igual en diferentes colores. Todas las manguitas. Gris. Marino. En color azul. Azul rey. Tenemos en vino. Estas mangas las tenemos en únicamente $15 pesos. ¿Aún las camuflajeadas o cambian? Ok. Sí. Las camuflajeadas cambian. Porque la tela de calzada es un poquito más caro. Entonces tenemos la parte de abajo. Hasta aquí en $15 pesos. Estas también vienen estampadas. En únicamente $15 pesos. Y las de camuflaje las tenemos en únicamente $20 pesos. Las bandanas. Que las ocupan en la cabeza. Estas las tenemos en $25 de mayoreo. Las ocupan igual en la cabeza. Pues te puede servir por si vas a cocinar. Por si te vas a correr. Igual en el gimnasio las llegan a ocupar. Para no escurrir el sudor. Ya que te absorbe bastante. En la cocina lo ocupan en la negra. Para la moto también los ocupan los bikers. También. Igual los camuflajes. El camuflaje. Y bueno tiene varios usos ¿no? El colores de camuflaje y colores lisos. Son cubrebocas. Que tú lo puedes ocupar. Tiene varios usos. Desde el cubrebocas que sea más común. Igual lo pueden ocupar para la cabeza. Para la moto. Para que no les dé frío. Es un pedazo de tela. Que es de licra. Y lo pueden ocupar. En diferentes maneras. Hay colores lisos. En camuflajeados. Y de figuras. También manejamos de bicicleta. Equipos de americano. De logos. De motos también. Bastante surtido también. Bastante surtido. Exactamente. ¿En qué precio? En $25 mayoreo. Una pieza en $30. Lisos. Miren. Lisos. Negros. Camuflajeados. En figuras. También tenemos para chicas. Ya que lo están pidiendo. Y de anime. Bastante surtido. En todos sus productos chicas. Vengan a visitarlos. No se lo pierdan. Y precios excepcionales. Sobre todo si ustedes quieren hacer negocio. Y bueno. Recuérdanos dónde están ubicados. Estamos en Vidal Alcocer. Número 517. Estamos a unos pasos del Metrobús Miscalco. Que es el que está en la esquina de Vidal Alcocer. Que es la prolongación de circunvalación. Esquina con Héroes Nacosari. Que cruzando la avenida. Se llama Miguel Alemán. Sí. Recuerden todo esto. Pues para allá es Vidal Alcocer. Más adelante hacia la Merced. Se vuelve en circunvalación. Pero aquí. Les digo. Ya estamos muy cerca del Metro Tepito. Del eje 1. Entonces ya cambia a Vidal Alcocer. Para que no se nos olvide. Y casi en la esquinita está el Metrobús Miscalco. ¿Verdad? Sí. Exactamente. Ok. ¿Ustedes hacen envíos? Sí. Tenemos envíos desde 500 pesos. Les estamos enviando ahorita por Red Pack. Que es una paquetería muy económica. Más o menos está como en $2.50. Y les podemos enviar la mercancía que ustedes gusten. Hasta el paquete más grande de 20 kilos. Que viene siendo como $2.80. No sube mucho. Y les tardan en llegar de 4 a 5 días hábiles. Tienen cobertura y barato de la República. Ok. ¿Cuáles son sus horarios de atención aquí en su tienda? De 9 a 6. De lunes a sábado. Y los pedidos los hacemos desde 500 pesos. También les podemos entregar a los clientes que sean de provincia. Que venga algún camión que vaya hacia su destino. Les podemos enviar directamente a su camión. ¿Sus formas de pago? Aceptamos el pago en efectivo, transferencia o también pago con tarjeta. Ok. Así es, pago con tarjeta. Únicamente es pago en 3%. Si es transferencia o es inversión. También aceptamos mercado pago. Y bueno, todas las tarjetas que acepta la terminal. Todo Mastercard que hubiese. Que los esperamos aquí en nuestra sucursal. Aquí de Gorras el Dragón. Para que conozcan nuestro amplio catálogo de gorras. Y pues bueno, puedan hacer también ustedes negocio. Ya que tenemos precios muy buenos para todas las personas que desean venir a conocernos. Aquí los esperamos y los atenderemos con gusto. ¿Y nos atendió el joven? Brandon. También te menciono, Lupita. Mi número para que igual ellos nos hagan pedidos es el siguiente. Es 56 22 09 79 77. Ahí tomamos todos sus pedidos. Hay veces que tenemos un poquito descargado de mensajes. Ya que nos llegan bastantes solicitudes de mensajes. Pero les pedimos paciencia. Y con gusto estaremos atendiendo todos sus pedidos. A cualquier parte de la república. Ok, también recuerden que les va a aparecer aquí en la cajita de información. Y también en la pantalla. Para que ustedes fácilmente se puedan contactar con ellos. Visítenos chicas. Los estarán esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Y por supuesto entonces agradecemos al joven. Y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.